de práctico, era más que todo para uniones soldadas. ¿Se acuerdan? Lo otro era bastante conceptual de qué era un tipo de unión, qué era la otra, y cuáles eran las ventajas y desventajas. De esto, en general, los 2 métodos planteados son los que vimos en la clase teórica. O sea, una es verificar, una es diseñar la unión y otra es verificar la unión. O sea, una es más bien verificar únicamente la soldadura, si el cordón resiste, y la otra es en verificar si la unión completa resiste y no solo la soldadura. Bueno, ahí pongo la presentación. Ya pongo la cámara de ciencia 4. Ahí está. En la presentación que les mandé, recién están basadas las unidades hechas en el ejercicio de soldadura, son todas en unidades que no son las que estamos usando nosotros. Son todas kilogramos, milímetros, kilogramos, centímetros cuadrados. En la guía de ejercicios hay 4 ejercicios nomás, pero son mayormente todos similares. Lo que habíamos hablado la otra vez es que lo que íbamos a verificar era el cordón soldado en este método. Entonces, en este método, bueno, se pide calcular el 16, 4, que fíjense, yo ahí ya les pasé las unidades. Se pide calcular el valor máximo de este para un coeficiente de seguridad de 2. Y se pide verificar la placa y verificar la soldadura. Es una placa que está soldada, una placa de media pulgada. Les dan los datos del electrodo, les dan los datos de la placa y las dimensiones. Lo que yo les había contado la otra vez el jueves era que nosotros íbamos a trabajar con la soldadura, es decir, con este tramo, con esto, con 2 cosas. Una, trabajándolo como si fuera una sección. Es decir, si yo veo este dibujito visto de arriba, tengo una sección que son 2 cordones. 2 cordones. ¿Y cuánto tienen cada cordón? Y cada cordón tiene 35 más 25, 60 tienen de largo. Y tienen un alto que se ve, pero el dato que a nosotros nos interesa es el TW. Que acá yo le puse T, pero es el TW que es el ancho efectivo de la soldadura, que es lo que consideramos. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado que eso era el coseno de 45, que era lo que se tomaba normalmente? Entonces, esto es el 7, 0, 7 por coseno de 45, por el alto de la soldadura. A ver, esperen 2 segundos. Por el alto de la soldadura nos permite obtener el dato de cuál es el área resistente de la soldadura. También otra cosa que habíamos visto era que para las propiedades de la soldadura íbamos a usar un dato como parecido a un demérito, es decir, un coeficiente que era menor que 1 que nos daba el rendimiento de la soldadura. En este caso no lo estamos usando, pero en otros casos sí se puede usar. Entonces, ¿qué se calcula? Se calcula el área, ¿cuál es primero? ¿Cuáles son las solicitaciones? La solicitación es una fuerza actuando. ¿Esta fuerza qué va a producir? Nos va a producir sobre estos cordones, que son de la soldadura, estos dos cordones, bueno, imagínense que están los dos iguales. Estos dos cordones nos va a generar una tensión normal que es función de la fuerza sobre el área y además nos va a producir un momento porque el centro de esto viene por acá y esto está con una cierta excentricidad. Entonces, esto nos va a producir un momento, ¿cómo va a ser este momento? Esto nos va a generar en el cordón de soldadura una tensión de compresión y una tensión de tracción hacia el otro lado. Entonces, una vez determinado y entendido cuál es el problema, lo que vamos a seguir es a determinar las propiedades. Como toda esa acción nos interesa en dos propiedades. El área de la soldadura, que de nuevo es dos veces, porque son dos, el espesor, que era el T que habíamos calculado, donde está acá, y el 60 que es la longitud. Eso nos da el área soldada. Y después el módulo resistente de la soldadura, que lo vamos a trabajar. El módulo resistente, ¿qué es esto? Esto es el módulo de inercia sobre dividido del I máximo, que el I máximo es el H sobre 2. Entonces, nosotros tenemos base por altura al cubo sobre 12, que era el módulo de inercia dividido altura sobre 2, lo que nos daría 6, el 12 pasa a ser 6, se simplificamos y se va un H. Entonces, nos queda 2 veces el espesor, que sería la base, por la altura que es 60 al cuadrado. Y esto nos da el módulo resistente. Luego, como habíamos visto, tenemos dos tipos de solicitaciones, de tracción, tracción y deflexión. La solicitación de tracción es trivial, va a ser el coeficiente de seguridad, ahora vamos a aplicar el coeficiente de seguridad en las cargas, coeficiente de seguridad por la fuerza. Para el momento flector va a ser coeficiente de seguridad por la fuerza, por la excentricidad, que es lo que nos determina esto. Como nuestro incógnito es conocer cuál es el valor de F, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo expresado en función de F. Luego, la tensión debido a los esfuerzos normales y deflexión va a ser la tensión normal, que es el esfuerzo normal, que era 2F, porque es el coeficiente de seguridad por la fuerza, sobre el área de la soldadura y el momento flector sobre el módulo resistente. Esto nos da una función de la fuerza. Igualando el sigma del electrodo, el sigma I del electrodo, al sigma I de la soldadura, de nuevo, esto es una recomendación que, como nosotros vimos en el teórico, no sería conservativa. Lo que habíamos dicho en el teórico era que, cuando usábamos, según el tipo de soldadura, teníamos un coeficiente de rendimiento de la misma. Entonces, de ahí podemos despejar la fuerza máxima, que son, te he puesto 6.108 kilos, que son aproximadamente 5.000, 59.000, casi 60.000 N. Eso es el resultado que debería estar en la presentación que les comparte. Pueden ver, ahora, ¿ahora claro? Sí, pero 59.900. Bueno, verifiquen, capaz que yo lo que agarré fue agarrar los cálculos, eso va a ser de nuevo, pero con unidades cristianas, digamos, para que queden, porque si no siempre me pasa lo mismo que no los tengo pasados, que no hayas limpieza. Acá podremos reemplazar, porque esto ya lo hice, el ejercicio 16.2, a ver, a ver si me ven. Lo importante acá es el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Primero, saber cuáles son las solicitaciones. Según las solicitaciones, vamos a tener, o sea, ya sea, esfuerzo normal, flexión, corte, torso, vamos a tener que ver cuál es el, la resistencia, cuál va a ser el, el área para el esfuerzo normal, la inercia para el esfuerzo flector, la inercia polar para el momento de torsor, el área de corte para el corte. Eso es todo. Entonces, una vez que sabemos a qué está sometido, tenemos que calcular eso. Es como si fuera una sección común, pero se toma únicamente para la soldadura. Este método, el otro método, ¿se acuerdan? Que usaba toda la unión y verificaba las fuerzas. Ok, entonces vamos a alejar. Sicio 16.2, ¿qué es? Es una viga que está soldada, a la cual se le asoldó en estos lugares. Acá. 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 Y es simétrica la soldadura. Entonces, eso nos permitiría definir una sección de este tipo, que se puede simplificar como hilo. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho en la otra, en el otro método, que era parecido a hilos? Es decir, un eje de simetría y dos áreas verticales y un área horizontal grande. De nuevo, ¿a qué esfuerzo va a estar sometido? Nos dice considerar corte. Acá va a estar sometido claramente un esfuerzo de flexión, porque nosotros estamos, perdón, ¿a qué esfuerzo va a estar sometido? La soldadura. Obviamente nosotros vamos a tener además un esfuerzo de flexión en la viga, pero a nosotros nos interesa el área soldada. Ahora vamos a tener un esfuerzo de flexión, ¿qué qué va a hacer? Va a traccionar la parte de arriba de la soldadura, esta parte, y va a comprimir esta otra. Es decir que nuestro diagrama de esfuerzos de flexión sería algo así, más y menos. En este caso, como la sección es simétrica, los esfuerzos van a ser simétricos. Ok, acá ya nos da un dato, que es que el cordón de soldadura es de 0,7. En la estimación anterior nos daba el alto, acá este 0,7 es el TWB, que yo les puse ahí en la presentación con los números, y como los datos están en centímetros, esto sería equivalente a 7 centímetros. Ah, perdón, a 7 milímetros. Esto sería 80, y bueno, acá hay que correr la coma, 32 y todo eso. Es decir, yo tengo esto que le llame, esto sería base 1, yo le puse ahí en la filmina, y esto sería AT1. Es decir, para calcular un momento de inercia, que la formulita está puesta ahí en la otra presentación, va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser base por altura, es decir, el momento de inercia propio, más el momento de inercia de esta línea. El momento de inercia propio es base por altura al cubo sobre 12, que es esto, es 80 por 7 al cubo sobre 12, más el momento de inercia de esta línea, que es, el área es B por H, por la distancia, el ICG, hasta el eje de simátrica, que en nuestro caso va a ser 53,5 milímetros. Entonces, esto es, B1 por H1 por el ICG1, que es 53,5. Obviamente, si esto quizás fuera un poco más alto el parfil, podríamos llegar a despreciar el momento de inercia propio, porque principalmente va a ser este inercia. Habría que hacer los números, yo no lo hice ahí, pero creo que era, el cambio era menor, el 5%, el 10%, una cosa así, es bastante bajo. Para el caso de las áreas de estas u otras áreas, el H2 sería este, y el B2 correspondería al TW, al ancho del cordón. Entonces, esto va a ser de nuevo, dos veces, porque están dos veces, y dos veces más, porque por el eje de simetría. Entonces, es dos veces base 2 por altura al cubo sobre 12, que es esto, y después Steiner, que es base por altura, por la distancia al CG, que la distancia al CG, bueno, acá ya está puesta 32, es, nosotros tenemos 10, menos 8 milímetros que mide el parfil, menos los 20 sobre 2, es decir, es decir, 100, perdón, 100 milímetros, dividido 2 es 50, menos 8 es 42, menos este H2 sobre 2, que es donde va a estar el CG de este cordón, es decir, 20 dividido 2 es 10, y 42 que teníamos, nos quedan 32, que es lo que está puesto acá. Eso nos da el área, eso va a ser la distancia al cuadrado, el CG2, por el área. Y esto nos da el valor de inercia. Yo siempre le hice la anotación esta, porque es como convencionalmente se usa en los libros de, donde hay algo de soldadura, se usa E-Weld, a Welding para eso. Para el análisis de tensiones, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo que habíamos propuesto, ¿cuáles son las solicitaciones primero? Bueno, dijimos que tiene momento, flector, y dijimos que tiene corte, porque nos dice tengamos en cuenta el corte. Bueno, nosotros, por el tipo de estructura que es, y la forma suponemos, o si ya hemos hecho algún par de ejercicios, tenemos cierto criterio y decimos, che, esto, lo más probable es que el corte sea poco importante. Bueno, parte de lo que vamos a hacer es intentar demostrar eso. Entonces, el momento flector, de nuevo, el momento, perdón, la tensión, por flexión, sigma W, le puse yo acá, va a ser el momento flector, dividido el IW sobre el I máximo. El momento flector es este, que sale de hacer los 1,000 kilogramos, estos son kilogramos fuerza, recuerden, por 9,81 newton, nos da casi 10,000 newton, por los 50, por los 500 milímetros, que esto es aproximadamente 10,000 por 500, sería 505 millones, que si se fijan es 4,905, suena razón. Ok, y ahora tenemos el IW que habíamos calculado, y el I máximo, que el I máximo, ¿cuál va a ser? y el I máximo va a ser, y el I extremo, el I máximo va a ser esta distancia, que es la distancia más alejada del CG. Esto es, hasta acá era 57, media el cordón de soldadura de ancho, entonces tenemos 57 milímetros. Con eso podemos sacar la tensión, que es 69 megapascales. Para el corte, que cómo van a ser las tensiones de corte, cómo va a ser la solicitación de corte, y sería el corte hacia abajo, o bueno, depende de cómo lo hagamos, si no debería ser, si es la reacción, debería ser hacia arriba, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, pero va a ser igual a P, pasándolo a Newton, sería aproximadamente 9800 Newton, dividido el área resistente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el área de corte es igual al área de la soldadura. Es una aproximación que anda bien, ¿por qué? Porque las tensiones, o sea, uno no tiene la capacidad de saber exactamente cuál es la distribución de las tensiones de corte en la soldadura, pero esa suposición de que son, de que es uniforme y es dividido el área, es buena, es lo que solemos usar habitualmente. ¿Por qué? Profesor, ¿sí? Ahí usó el valor de 7, que sería la hipotenusa, perdón, la hipotenusa no, sino el cateto, es normal la hipotenusa, pero como es tan chiquito, debe ser despreciable, ¿no? la diferencia entre los, de tomar una u otra medida, ¿no? En realidad es el 0,7, o sea, porque es coseno 45, vieron la definición que vimos en el teórico, era coseno 45, por el alto, o sea, no me acuerdo si le llamamos B a este, B creo que lo llamamos, bueno, ahí, este creo que era B, que llamamos, y este se llama T, 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 W, es coseno 45, por B, y es la definición que está en todos los libros, no es, no es pequeña la diferencia, porque es un 30 y, ¿cuánto es? Casi un 30% menos, ¿no? De área. No sé quién pregunta. Sí, sí, pero a lo que voy es, si yo veo el área que está contra la pared, ¿no tendría que proyectar esos 0,7 contra la pared? O sea, multiplicarlos por el coseno de 45. 0,7 contra la pared, no te entiendo. Claro, o sea, haciendo 0,7 por 45 grados, me daría la proyección, digamos, lo que toca la pared, ¿no? Claro. Claro, y eso sería lo que tengo que usar para sacar el área de soldadura. No, para el área de soldadura usamos esta. Selección. Lo que vos decís es esta. No estamos viendo nada. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Ahí compro, ahí compro. Esperen que oculto mi cara y listo. Disculpe, pero, Marta, se me complica tener pizarro, no sé si es el problema. No, a ver, vamos. A ver, vos me estás diciendo que esta área, o sea, esta es la que debemos tener en cuenta. Sí, ahí, ahí en un segundo ya se te va a ver la dinámica. Bueno. ¿Se ve? Todavía no. Ahí está, ahí se ve. vos decís que este era, Nicolás creo que es, sí. Sí, sí. Claro. Esta es el área que tenemos que tener en cuenta. Bueno, no, lo que hacemos es tener en cuenta esta otra. Ah, mirá. Eso yo capaz que lo dije rápido, entonces, jueves, pero esa es una de las convenciones, si se quiere, de la soldadura, que nosotros vamos a usar esta como área resistente. Ah, por convención. Ah, mira, perfecto. Sí, no sería, o sea, no es solo por convención, sino es porque, por seguridad, porque muchas veces, yo entiendo que es por ser conservativos también, ¿no? Claro, tal cual, más vale tomar la menor, así nos dan tensiones más altas y. No, y además es por donde pasan las tensiones. Claro, claro. O sea, imagínate que, bueno, imagínate que es una viga que estás uniendo dos pedacitos. Sí. Y el área de la viga, el área más chica, es la que te da la tensión más grande, ¿o no? Claro. Suponete que es una viga que está uniendo dos cosas y va variando el área. La tensión más grande te va a producir donde el área sea más chica. En este caso va a ser lo mismo, digamos, la tensión más grande va a ser donde el área sea más chica. ¿Se acuerdan del diagrama que vimos de cómo variaban las tensiones? ¿Que vimos en el análisis de elementos finitos? No. ¿En el teórico? La verdad no me acuerdo, pero no puedo revisar, tengo acá el compendio. No, no está en el compendio. Está en la presentación que vimos en el teórico. Aguéntenme que lo busco. Sí, sí. Uniones. Este fue el que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Ven esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo variaban las tensiones? ¿Están viendo? Sí, pero ahí está. ¿Se acuerdan cómo variaban las tensiones? Que dijimos, esa es la variación, esa es el área de garganta que es la que usamos nosotros. Sobre esta área, es donde calculamos todo. Y acá, bueno, acá dice cuál es el área de garganta, que corresponde a la fuerza sobre la línea de soldadura. Y es el doble B, es el tamaño del pie de garganta, el doble B o B también. Y tabo es la tensión admisible. Este es el otro método, pero las definiciones son similares. Entonces, también teníamos como cuando usábamos diferentes, bueno, diferentes modelos de, ¿se tildó mi? ¿Ven esto mismo? ¿Cómo aumenta la tensión? En el área de garganta. Ahí. Es decir que la tensión más grande, volviendo a lo que estábamos haciendo acá, la tensión más grande sucede en este punto. Entonces, una aproximación razonable, es decir, esta que es el área de garganta donde es menor, o el área menor, es la que nos va a interesar para que ocurra las tensiones. Perfecto, profe. Gracias. Sí, o sea, viene, por un lado es como una convención, pero no es porque sea convención porque sí, sino es porque tiene una razón de cómo son las tensiones dentro de la soldadura. Ok. Entonces, bueno, tenemos la tensión de corte, que son 5 megapascales, poquito. Y podemos aplicar los dos criterios para ver si cambia algo. Que el criterio de Bonn-Mises nos da la tensión de comparación, nos da 69,75 megapascales, que si lo comparamos con esto es casi lo mismo. O sea, que con Bonn-Mises el corte casi ni se entera de que tenemos corte, o es muy bajo el corte. Y para 3K, que tiene, que es el criterio de máxima tensión de corte, nos da, bueno, esto es max, ¿no? Dos veces estado máximo, nos da 69,99, que es un poquito más de los 69,01. Si hacemos la relación entre usar corte y no, la relación entre usar corte y no va a ser, el 69,99 dividido el 69,01, que es menos del 1,5%. Entonces, poquito. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en este caso casi no es importante el corte, pero bueno, esa es la forma de trabajarlo. El ejercicio 16.1, perdón, ¿alguna duda o algo de este ejercicio? No. profe, gracias. Ok. Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Identificamos cuáles son las solicitaciones y en función de las solicitaciones, identificamos las, las áreas resistentes, que es lo que nos va a interesar y hacemos el análisis de tensión. En el primero solo habíamos visto tensiones normales y tensiones de debidas a flexión. en el segundo ejercicio vemos tensiones de debidas a flexión y debidas al corte. Y en el tercero ya vamos a ver un poco más de cosas. Este no lo termine de pasar para que les quede en unidades de los que estamos usando, después el paso así les queda ya igual a los otros. Acá sí, bueno, se pide algo parecido a los otros, que es calcular la carga F máxima que resiste al soldado. Si ustedes vieron todos estos problemas, nos piden calcular la carga F, es decir, es una técnica que se usa principalmente para dimensionamiento, mientras que la otra técnica o el otro método de cálculo se utilizaba para verificación. Para esto estamos tomando un factor de rendimiento de la soldadura de 0,4, es decir, que el sigma admisible es 0,4 del SI del material de aporte que es este. Y el SU nos da el espesor, que esto es 9,5 milímetros. Esto es 9,5 milímetros, 9,52 milímetros. Y esta es la distribución. Tenemos una carga F actuando, es una placa con un agujero, es como una toma, no sé, imagínense un guiñol o algo similar. Donde tenemos una toma por donde entra el carga. La carga tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal, por lo tanto, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer, o no es que nos va a aparecer, lo podemos descomponer en dos cargas. Una F horizontal, una F H, y una F vertical, una F B. De nuevo, entonces, ¿qué solicitaciones vamos a tener? Esto, esta F B, seguro nos va a hacer esfuerzos normales. O sea, nos está haciendo esfuerzos de tracción sobre la soldadura. Además, esta F H, bueno, está descentrado, y hay que ver dónde está ubicado el CG, porque la soldadura es esta, el área de la sección, es por este lado, por este lado, y por este otro, que es lo que dice ahí, es un triángulo sarrado. Si fuese exactamente un triángulo sarrado, el centro de gravedad se ubicaría por acá, a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Estaría por acá. Bueno, acá difiere un poquito, pero es básicamente lo mismo. Acá se puede ver cómo está lleno el filete de este lado, y cómo se ve ahí. Entonces, además de esfuerzo normal, tenemos esfuerzo debido a un momento torsor, porque este F H nos va a producir un momento torsor, con respecto al CGL, el que encontramos por acá, y a su vez, nos va a aparecer un momento fíractor. Entonces, bueno, acá la forma de calcular el centro de gravedad, ustedes se acuerdan, es la sumatoria de las A, y por los ICG, por los ICG, sobre la sumatoria de los A. Bueno, eso lo vamos a tener que hacer para obtener el X barra, y también para obtener el Y barra, porque no lo conocemos. Bueno, eso es lo que está resuelto acá, pero acá está resuelto en centímetros. Si se fijan, acá hay un temita, que estas unidades están en milímetros, y el ejercicio después está en centímetros. Estos son centímetros. Por eso se los termino de pasar y se los subo, así ya lo tienen más claro. Una vez que calculamos esto, es decir, calculamos el XCG y el ICG, que el XCG es a 11,18 centímetros, este, 111 milímetros, y este otro está a 1,68 centímetros o 16 milímetros. Entonces ya sabemos a dónde vamos a tener que calcular las solicitaciones. Entonces podemos trabajar descomponiendo y trabajando con un momento torsor. Como nosotros tenemos una fuerza que actúa de esta forma, bueno, perdóname. Una fuerza que está a 30 grados, esta F. Esto es a 30 grados. Entonces nos va a quedar una FH. Una FH que es coseno de 30. Coseno de 30 por F. Bueno. Pongo directamente eso. Y una FB que es seno de 30. FB que es seno. Sen. Teniendo eso podemos, bueno, sabemos que coseno de 30 es 0,86, que es esto, 0,8666. Y seno de 30 es 0,5, que es este otro. Nosotros tenemos las distancias. Estas son las distancias al XCG. Y entonces podemos obtener el momento torsor. Que el momento torsor va a ser la fuerza vertical en esta dirección por esta distancia, que es el 6,18. Y la fuerza y el menos del momento en esta otra dirección, que es el 0,86F por el 15 más 1,68, que es esta otra distancia, que es esta otra. Como tomamos al revés, los signos, el signo debería ser positivo hacia, que gire a horario, 0,86 es positivo, entonces este es negativo. Entonces, los cortes, el QX y el QI, son definidos por la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Este es el diagrama que nos daría cómo está ubicado las diferentes, dónde está ubicado el CG y dónde está ubicada la zona de acción de las fuerzas. Entonces, para el área de corte, para el corte, nosotros vamos a hacer la misma suposición que hicimos antes, que la sección resistente, es el AW, entonces, para el corte, la sección resistente es el AW, que lo calculamos como antes. Entonces, el tau de corte, va a ser el Q, ya sea X o Y, el Q, le voy a poner Y latina, porque significa cualquiera de los dos, y sobre el área W. Ahora, para calcular el momento de, para calcular el momento de torsor, las tensiones de corte por momento de torsor, nosotros necesitamos calcular el momento de inercia polar. ¿Qué es el momento de inercia polar? El momento de inercia polar es calcular el momento de inercia con respecto a los dos ejes. Entonces, nosotros vamos a tener que, con respecto al centro de gravedad, los momentos de inercia de los dos, con respecto a los dos ejes, y sumarlos. Entonces, esto nos da algo que sería, yo tomo el momento con respecto al eje X, o sea, nosotros tenemos el eje X hacia allá, el Y hacia ahí, podemos empezar a hacer el momento de inercia de este pedacito, del segmento superior, tomemos, ¿qué va a ser? Va a ser base por altura al cubo, sobre 12. Ese es el momento de inercia propio. Y a eso le tenemos que sumar el momento de steiner, es decir, el área por el RY al cuadrado, este RY, este sería el RY, y el área por el RX, que va a ser este al cuadrado, que sería steiner. Y eso por cada uno. Eso está expresado de esta manera. Es decir, la sumatoria de los espesores, que es el espesor constante, de nuevo, el espesor, en este caso, va a ser coseno de 45, coseno de 45, por 3 octavos de pulgada, creo que era el espesor, que es 9,52 milímetros. Entonces, esto debería dar 6 y pico. Esto les da 6,73, que es el espesor de T. 6,73 milímetros. Entonces, nosotros habiendo calculado el J, que es lo que estamos calculando acá, este es el 6,73, que es el T, el L, tomemos, estamos tomando de este lado, el L, por L al cuadrado sobre 12, por el RX, el RX es este, 0,82, del CG de la sección superior, al CG de la pieza, al CG de todas las secciones, más el RY, que va a ser la distancia del CG del cordón superior, al CG calculado anteriormente. A eso le tenemos que sumar este otro lado. Este otro lado tiene de largo 6, 6 centímetros, que es esto, al cuadrado sobre 12, por la distancia, el RY, que es 11,68, al cuadrado, más el RX, que es este pedacito, que es lo que está para abajo, que es negativo, pero como va al cuadrado, se puede poner positivo, como está puesto acá. Y finalmente, para el hipotenusa del triángulo, que sería la longitud de esta, que sale de Pitágoras, es decir, 25 centímetros, más 6, 25 cuadrados, más 6 cuadrados, todos los cuadrados, nos da 25,7 centímetros, como 74, 74, sí. Y volvemos a hacer lo mismo, base al cuadrado sobre 12, más el RX, sí, el RX, que está acá, más el RY, que sería esta distancia. Entonces, con eso podemos calcular el J, que acá nos da casi 2.500 centímetros, y el área, que son las dos cosas, que nos dan los datos de resistencia. Ahora, ¿cómo hacemos? Ya tenemos, recuerden que una de las cosas, que queremos obtener nosotros es F, y siempre trajimos, tanto el momento torsor, como los cortes, en función de F. Entonces, lo que nos va a quedar, va a ser hacer las relaciones estas, por ejemplo, el corte en X, para el área superior, va a estar dado por 0.86, dividido 38.1, que si nos fijamos, esto es el corte en este caso. El corte en X sería el 0.23, este que está acá. Y el corte en Y va a ser el 0.5, dividido el 38.1, que va a ser esto. O sea, con eso, con corte, podemos calcular, tenemos cada uno de los puntos extremos. Ahora podemos hacer lo mismo para el momento torsor. ¿Y cuál va a ser la diferencia para el momento torsor? El momento torsor está explicado acá, nosotros para el tau Y, vamos a hacer el torsor sobre el J, por el Rx y para el tau X, el torsor dividido de J, por el RI. Pero por eso lo tenemos que evaluar para cada punto. Es decir, supongamos que vamos a calcular el tau Y del punto este. Ahí está en azul, no sé si alcanzan a ver algo. Nosotros vamos a necesitar el momento torsor, cuanto habíamos dicho, era 1135 fuerzas, dividido el J, que era 2500, por L a raíz, que era 0, ¿cuánto era? O 1,68. Que es con respecto a ese. Y así vamos a ir calculando. Bueno, esto nos permite armar, esto sería acá, esto es torsor, nos permite armar todo el sistema. Que esto es lo que obtenemos de sumar, es decir, el 0,76, el 0,63 más el 0,13. Finalmente, podemos calcular los resultantes. Y buscamos cuál es el mayor de estos, que va a ser el 0,80. Y aplicando 3K, podemos calcular podemos calcular la tensión máxima, que después despejando, considerando el factor de 0,4 que dijimos, obtenemos la fuerza admisible. Esto está en kilogramos de fuerza, habría que hacerlo en newton. Lo que voy a hacer va a ser terminarles de pasar este ejercicio completo, para que tengan todo hecho en unidades como las que estamos usando. ¿Hay dudas ahí? Profe, el factor 0,4. Sí. O sea, ¿cuándo lo definimos? ¿O es algo que da...? No, acá, fíjense, acá lo muestra, acá lo dice. Ah, acá, pero escúchenme, se acuerdan que habíamos visto en el teórico, el jueves, a ver, bueno, banqueme. El jueves, bueno, si viene la presentación, no capaz que ustedes lo pueden ver más rápido. Estaba un coeficiente de, bueno, no sé cuál es el coeficiente, pero hay un coeficiente de reducción, que no lo estoy encontrando. Alguimiento, acá está. Este. Uy. A ver, yo. Este. Coeficiente de rendimiento, por ejemplo, arco de metal revestido, se considera 0,75. Arco metal con gas, 0,9. Y arco de tungsteno, 0,8. Es decir, por ejemplo, una TIC, uso 0,8 de la tensión del material, y le aportes. A eso, si quiero, le hago el coeficiente de seguridad. Entonces, si es 0,8, dividido 2, porque 2 sería el coeficiente de seguridad, me termina quedando el 0,4. Ah, muy bien. ¿Está claro? ¿Más o menos? Sí, sí, muchas gracias. O sea, este 0,4 incluye un coeficiente de rendimiento del material, de la forma en la que soldaste, y que debería, o sea, se supone que si vos soldas mucho, tenés un tipo capacitado, que está certificado probablemente, bla, 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 sabés cuál es su coeficiente. O sea, siempre vas a andar bien, eso es lo que se supone. Y, a su vez, el coeficiente de seguridad. Por eso, un sigma admisible diferente. ¿Mmm? 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 Genial. Hasta ahí sabemos con los ejercicios de soldadura que hay en el apunte. Hay uno más, que es un poco más de lo mismo, no es muy complicado. ¿Mmm? El proceso de nuevo sería como ese. Hacer, primero encontrarlas, a ver, voy a dejarlo. Me voy a mostrar. Sería, primero encontrar las solicitaciones, después calcular la soldadura como una sección, es decir, como si fuera un perfil, y con esos datos, verificar la soldadura. Y encontrarla admisible. El otro método es calculando con las fuerzas, que es con las fórmulas que estaban en la parte teórica. Bueno. Eso, a su vez, es importante, algo que, no sé si muchas veces lo han visto en cálculo, perdón, en mecanismos y elementos de máquina, que es, las uniones con rematches, que ustedes deben haber hablado un poco, normalmente, no sé si vieron, a partir de las distribuciones de rematches, cómo calcular el CG, y después distribuir la carga, no sé si vieron algo de eso. Seguramente. ¿Qué vieron de tornillos rematches? ¿No se acuerdan de nada? Sí, habíamos, habíamos visto las, el método de, calculando las tensiones en la junta, y, no me acuerdo mucho, porque fue hace mucho, pero, imagínense que yo lo cursé mucho antes que ustedes, ¿no? Por eso no me acuerdo, pero, yo me acuerdo de haber visto algo de cómo, cómo distribuir las cargas, es decir, tengo un arreglo de, un arreglo a qué me refiero, tengo acá un tornillo, acá tengo el otro tornillo, por acá tengo el otro tornillo, bueno, así, encuentro el CG, en este es trivial, el CG está acá, y en función del CG distribuyo las cargas, digo, este se come tanto de carga de corte, este se come tanto de carga de corte, o sea, ¿a qué voy? Ustedes, en un tornillo siempre esperan, o en un rematche, esperan que trabaje corte, es la idea. Entonces, normalmente, los, las uniones de este tipo son diseñadas para trabajar corte. Resulta que no siempre es así, muchas veces también trabajan a transacción, lo cual, para los rematches, no es lo mejor, pero hay algunos casos específicos que sí funcionan mejor eso. Eso depende del catálogo, las formas, un montón de cosas. Nosotros la otra vez habíamos hablado que, dos cosas, primero que, cómo determinar las cargas aplicadas, es medio complicado, no es complicado porque, porque sea, a ver, porque sea difícil, sino porque hay que saber, hay que tener experiencia en eso. Entonces, una de las formas es por cálculo, y otra forma es por elementos finitos. Estas, las formas de encontrar las cargas, bueno, son varias y complicadas, y pueden ser más o menos complicadas. Una vez obtenido las cargas de los rematches, nosotros podemos obtener, esto es, por ejemplo, un modelo de una puerta, donde en esos lugares, tienen las cargas de los rematches, tienen líneas de los rematches. Entonces, ¿qué se hace? Este es un modelo de elementos finitos de eso, y se pusieron las líneas de los rematches. ¿Ven? ¿Alcanzan a los puntitos? ¿Ven? Sí, profe, sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? ¿Qué imaginen que está pasando ahí? ¿Está consagrando tensiones o no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Como concentra tensiones, bueno, además de que concentra tensiones, digo, es importante saber algo que es por ahí complicado de saber, así, sin hacer algún ensayo, que es la rigidez del union. ¿Por qué yo digo la rigidez del union? Porque a nosotros nos enseñaron allá lejos, en, no sé si física 1 o estática, que la carga que tomaba una pieza era en función de la rigidez. ¿Qué es eso? Que mientras más rígida era la carga, mayor, perdón, mientras más rigida era la pieza, o el cuerpo, más carga tomaba. ¿Eh? ¿Eh? eh, bueno, a ver si puedo. Entonces, lo que a nosotros nos interesaría saber es cuál es la rigidez explícitamente de la imagen, lo cual es complicado y no siempre se tiene. Pero bueno, esto, si se fijan, son tensiones de von Mises. Entonces, lo más probable es que acá estemos hablando de que tenemos dos tipos de tensiones. Tenemos, si este es la raíz de marcha simplificado como dos líneas, ¿eh? tenemos una fuerza que actúa como corte y una fuerza que actúa como tracción. ¿Eh? Esto es tracción. Ahí. Y esto es corte. ¿Eh? Entonces, nuestros remachas en general tienen un mar, o cualquier remache o ese tipo de, o tornillos, tienen un margen de tracción y tienen un margen de corte. Ahora, si uno sabe este margen, o sea, ¿qué significa un margen de corte? Esto es RQ, que se estoy poniendo acá, es la tensión de corte sobre, sobre la tensión de corte máximo o admisible. De la tensión que yo tengo sobre la tensión admisible. Eso me dice que cuando yo estoy acá, cuando estoy en uno, me pasé la, o sea, la tensión que está actuando de corte es igual a la tensión máxima admisible por el remache o por el tornillo. Para la tracción pasaría lo mismo. Entonces, este es un gráfico de un método general. La, a ver, disculpen que voy a apagar las notificaciones que están secando la cabeza. Yo puedo, cuando, cuando el tema es cuando yo tengo solicitaciones de los dos tipos, es cómo resuelvo esto. Bueno, eso muchas veces depende del tipo de remache, o sea, siempre depende del tipo de remache y cómo trabaja, qué tipo de curva de estas que está por acá es la que representa su comportamiento. Es decir, supongamos que yo tengo 0, 5, que sería la recta número 1, la curva de, la curva de un remache ciego, un remache ciego para placas finas o placas gruesas, que es que está uniendo, el valor con el cual yo tengo que compararme es con esta curva. Es decir, que para, cuando yo tengo el 50% del margen de corte, tengo el 50% del margen de traction remanente. Si me muevo por alguna otra curva, siempre voy a tener esta curva D, es decir, si voy por acá, es decir, yo tengo 0,78 del margen de corte, me queda esto que es cuánto, 0,22, supongamos, del margen de tracción admisible. Esto sería una relación 1,1, digamos, lo que no tengo de un lado, me parece del otro. Después, pero hay casos más complicados, por ejemplo, remaches de tornillo de aluminio, que son remaches con, con tuerca se harían, son un tipo específico, que usa la curva C, la curva C es la curvita amarilla, esta. Esa curva. Y eso que me dice, que si yo tengo, para corte solo, me resiste 1, para tracción solo, también me resiste 1. Pero, si yo tengo combinaciones, para 0,78, por ejemplo, el corte, me resiste 0,64, pongamos, de, tracción. Entonces, si yo voy a tener lugares donde, a ver, cuál es la idea de explicar esto, que ustedes cuando tengan que elegir un remache, o cuando tengan que, sobre todo, diseñar, tienen que empezar a pensar qué tipo de solicitaciones van a tener. Porque probablemente, bueno, obviamente un remache de titanio con tuerca, o remaches y tornillos de acero y titanio, sean probablemente más, más caros que un remache ciego, que es lo más barato. Pero en lugares donde ustedes necesitan resistir tracción, y no quede otra, van a necesitar usar algún tipo de elemento de unión más sofisticado. Bueno, finalmente esto algo habían visto, así que yo no sé si es tan importante ahora. ¿Sí? Bueno, y hasta acá llegamos. De eso de uniones no hay, no, perdón, no tengo, de uniones remaches no tengo práctico, pero ya van a ver un poco más el año, el cuatrimestre que viene, cuando vean cálculo 3, van a ver lo que pasa en el pandeo entre remaches, y van a aprender a lo mejor un método más, más de cálculo, ¿no? En cálculo 2 no tenemos nada de eso, pero bueno, ya lo vamos a incluir. Profe, ¿sí? ¿cálculo 3 no se da en el primer semestre del año que viene? O ahora también estamos? Va, teniente, han dicho que era el primer semestre del año. Puede ser, perdón, estaba leyendo lo que me dijo, lo que escribió Bruno acá, sí, perdón, ¿cuál es el que les quedó duda ahí? Kalil, dice, sí, profe, lo puedo volver a explicar, no había visto el, no sé, qué ejercicio es, perdón, tengo el bañil también, así que, ¿cómo le fue con el práctico de, con el que tenían que entregar hoy, hoy tenían que entregar el de, vigas de pared de algada, centro de corte? Creo que el viernes había que entregarlo, el viernes pasó, bueno, listo, y hoy empezaron a hacer el diario de ancho de colaboración, no tienen dudas, miren que entra en el parcial. Claro, yo no puedo hacer el último punto, o sea, el de calcular el ancho de colaboración. Yo vi la clase teórica de Brewer, para intentar entender el Excel, y la verdad no sé qué hace el Excel, vi la clase práctica, donde explica el proceso. ¿Cuál Excel? Brewer subió un Excel. Ah, ah, porque yo dije, no, si yo le subí un, yo no le subí nada. Claro, usted subió un script, pero bueno, al final, creo que el Excel de Brewer, no es para calcular ancho de colaboración, o por lo menos yo no entendí qué hace, yo intenté armar uno, donde, bueno, o sea, calculo todo de nuevo, calculo la inercia, calculo un nuevo S-Max, pero al final y al cabo, o sea, a mí me quedaron valores muy, muy raros, entonces, bueno, o sea, algo estaba haciendo mal en el proceso de instalación. Ah, bueno, si quieren pueden empezar con un ejercicio más simple, la idea que yo les había justo, por eso el viernes yo les había desarrollado, porque la idea es que ustedes armen su propio Excel, de dónde van armando cada iteración, o sea, los pasos que tienen que acordarse es que, primero, tienen que armar el ejercicio, como lo presentó Martín, que fue la presentación que seguimos, está presentada, que calculan la cosa sin el recubrimiento, la selección solo con las áreas concentradas, luego calculan con el recubrimiento, y luego empiezan a hacer las iteraciones, ¿por qué hacen eso? Porque ustedes deberían calcular como que el recubrimiento no resiste nada, y entonces pueden encontrar un CG, porque eso me va a decir un CG según las áreas concentradas, está ahí, digamos, como, a ver, les voy dibujando, capaz que de esa manera, claro, sería cuestión de, de revisar el Excel y, y, sí, yo lo que pasa es que, no vi que, no vi en detalle el Excel de, de Tulio, me parece que el Excel de Tulio está pensado en un ejercicio, de él, de lo que le pide en la presentación, no vi la clase, por eso le digo, pensado en el ejercicio 4 del práctico, del teórico, pero, claro, claro, ya, ahí no está bien, sí, ese Excel, si no me equivoco, lo que hace es calcular un ICG, que, si bien, en la presentación que, que hace, el ingeniero segura, una de las opciones de iterar, es calcular de nuevo, un ICG, o si no, directamente calcular la inercia, y, bueno, entonces, yo no entendí muy bien, o sea, armé el Excel. Y tienes que calcular las dos cosas, cuando estás sometido a un momento flector, que era en esos casos, el momento flector, ¿dónde actúa? En el ICG. ¿Cómo? En el centro de la edad. Entonces, lo tenés que ir moviendo, en función, a ver, por eso, les voy a dibujar, espérenme en la presentación, así, como para pasos, para que lo entiendan conceptualmente, después, el resto de, numéricamente, me parece que es el problema, no están entendiendo, qué tienen que hacer. Miren, o sea, uy, me hice moco, el paso cero, si se quiere, es el que hicimos la otra vez. Tienen, el concentrado, el otra, hagámoslo con cuatro, y esta otra. Ese sería el paso cero. Tengo esos cuatro, ¿qué me va a dar esto? Tengo un ICG ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Ahí está, ahí está presentando. Ah, perdón. El paso cero sería este, tengo cuatro horas concentradas, porque si es simple, cuando calculo, el ICG, el ICG va a estar acá en el medio, o el ICG, el centro graveta en el centro. El ICG es 50% de esto. Ok, si esto yo le aplico un momento flector, supongamos que el momento flector, ¿qué quieren? ¿Qué comprimas? Ahí va o abajo. Y abajo. Pongámosle que comprima abajo. Bueno, este comprime así. Entonces, empezamos a tomar en cuenta, parte del recubrimiento. El paso uno sería, empezamos a tomar en cuenta, parte del recubrimiento, porque esto sería que el recubrimiento no está, no nos está ayudando. Entonces, empezamos a tomar en cuenta, parte del recubrimiento, ¿y cuánto? Esto. Un pedacito así. Esto, ¿cuánto le habíamos dicho que era? era B, 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 sobre 2. ¿Se acuerdan de eso? El dibujito. Sí. Entonces, ahora, estas áreas que eran área 1, supongamos que son todas áreas 1, ahora va a ser área 1, que yo les había dicho área 1 prima, o área 1 prima, si quieren, en la primera iteración, va a ser área 1, más B sobre 2 por el espesor del recubrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hagamos, ¿qué va a pasar con el XCG? ¿Para dónde se va a mover? Para abajo. Claro, para abajo. Entonces, el XCG va a ser este, ahora. Entonces, ahora, ¿cómo nos va a, estoy exagerando, ¿no? Porque en la primera iteración no va a pasar eso. ¿Qué va a pasar ahora? Como está hacia abajo, esto va a ser algo más así. O sea, supongan que esta, esta tensión negativa, o sea, este, sigma, prima, positivo, y este es el sigma, positivo, y este es el sigma negativo, y este es el sigma prima negativo. ¿Qué va a pasar? El sigma prima, el sigma negativo que está acá, va a ser más grande que este otro. ¿Por qué? Porque se me acercó hacia acá. Acuérdense que el momento de inercia va a aumentar, además. más. Entonces, ¿cómo? Aumenta el momento de inercia. ¿Qué pasa? Bajan las tensiones. Al considerar estas áreas. Bajan las tensiones. Y a su vez, el CG se coge más para este lado. Acuérdense que las tensiones eran proporcionales, que era justamente lo que hicimos recién. Era el momento flector sobre el momento de inercia por el I, el IX, el IXG, el I máximo, pero en este caso no va a ser el I máximo, yo les explico por aquí. Entonces, el panel que originalmente yo le hice someter a esta tensión, ahora está solicitado por una tensión más baja. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que el B, el B, ¿cómo era? B era una fórmula donde nos aparecía una cosa así. No me acuerdo que iba acá. Esto era la tensión máxima, esa, sobre la tensión crítica. ¿Puede ser que sea así? Sí, de afuera la raíz iba el B. B, ahí me estoy de acuerdo. Bueno. Entonces, esta tensión máxima, en este caso, era esta. ¿Cuánto era acá? ¿Era grande? Sí, sí, sí. O sea, siguiendo el ejemplo que también vimos en clase, digamos que los paneles que nosotros analizábamos, bueno, no tenían esta figura, digamos, de que alguna parte se comprimía y otra se traccionaba. Generalmente elegíamos un panel que esté todo comprimido porque era el que daba... Es que, mirá, a ver, yo lo voy a buscar a ver con otro color. En realidad, lo que nosotros estamos trabajando es esto, ¿no? solo que como dijimos que vamos a concentrar áreas, tenemos solo en las áreas concentradas y los paneles no los estoy usando, digamos. Ahora también, si yo agarro y analizo, bueno, este va a estar en traacción, es los dos de los laterales, ¿cómo van a tener? Y la variación de tensiones que va a ser así como esta. Pero ahí es donde entra que cuando calculábamos el K crítico, ¿te acuerdan? Sí, sí. El K crítico iba cambiando, el K crítico más bajo iba a ser el panel de abajo. O sea, sigue estando el panel de abajo, solo que yo voy considerando que me contribuye más. A ver, no sé si ahí alcanzo a explicarme. Sí, sí. O sea, el caso que a mí se me dio que, bueno, también yo considero que capaz que por eso tampoco me dan los valores era que mi sigma máximo era bastante más grande que el crítico. Entonces, bueno, o sea, me daban valores muy, muy raros. para que esto sea válido, o sea, el B es más chico que el B. Estamos a poco con eso, ¿no? Sí, sí. O sea, el sigma máximo tiene que ser menor el sigma crítico. ¿Por qué? Porque si no va a fallar por fluencia primero. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, solamente que en el ejemplo no había tanta variación. A mí uno de los números me quedó muy grande. Ah, bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. A lo mejor le bajan los números, pero, bueno. Pero, sáquense las dudas porque eso si entra en parcial, entonces, bueno, hay que saberlo, ¿eh? O sea, básicamente nosotros hacemos, calculamos un B con ese nuevo B, calculamos un área A1' O sea, vas a calcular una nueva área. Sí. Vas a calcular, eso te va a obligar a calcular un nuevo ICG o un nuevo CG y además un nuevo momento de inercia. Con eso te va a calcular. Y ahí te va a calcular. Un sigma máximo. Uno, claro, un nuevo sigma max. Y ahí de nuevo volvemos otra vez a la raíz cuadrada, o sea, calculamos otro B y repetimos el proceso. Claro, exactamente, calculas otro B y con eso y volvés a salir. Por eso es ideal para hacer un Excel, por eso solo es decir que hagan un Excel. Ah, bien, bien, bien. Profe. Sí. ¿Qué ejercicio es más probable que salga en el parcial? No sé. No, digo, como son tantos para saber hacer foco más en algunos. Yo les diría que este tema lo deberían estudiar, ¿no? O sea, de lancha de colaboración y digas compuestas porque un tema aeronáutico. Claro, hay Calil, era el tema del último ejercicio donde haces estos tres cuadritos con las de torsión, corte y total. ¿Entendiste algo si con el WD lo volvemos a explicar? Sí, profe, pasa que no tenía micrófono yo de 100, por eso no le estaba escribiendo. Pero sí, si lo puedo volver a explicar mejor. Bueno, ahí busco el presentador. Bueno, acá, estos cuadritos. En este tengo corte. La tensión de corte yo la saco así. Tau va a ser Q sobre el área de la soldadura. Entonces, supongamos que hacemos si usamos QX, QX sería 0,86 0,86 dividido cuánto habíamos dicho acá que era AW que es 38,1 y eso me da el 0,23 0,22 72 que es el 0,23 que pusimos acá. Ahora, para calcular el corte en la dirección vertical nos actúa este 0,5F este QI entonces sería 0,5 dividido el mismo 38,1 que habíamos hecho. Eso me da 0,13. ¿Calil? ¿O alguno habla? Claro, sí, sí, no mi duda era más porque es como que veo que calcula en las esquinas unas fuercitas así en las esquinas del triángulo. porque son los lugares más lejados ¿sabes por qué? Por esto. A ver, ¿este depende de la distancia del CG? No. El corte no. Si se fijan en la fórmula no aparece. Pero, bueno, acá está lo del corte el QI sobre A y el QX sobre A pero si vamos a portadorción sí, mientras más lejos sea la distancia mientras yo más lejos esté el CG mayor es el valor de la dirección portadorción. Entonces por eso lo calculo en las esquinas únicamente porque serían los valores extremos. Claro. ¿Entendés? Y después una vez que lo calcule lo puse acá. Esto si quieren se lo podría dibujar de nuevo más grande si no lo entienden pero no va a ser para mañana. Pero esa sería la idea. Entonces yo como necesito conocer cuáles son los extremos que es donde va a ser más grande ¿Por qué? Porque el torsor es en función de la distancia entonces es proporcional a la distancia cuanto me aleje yo del centro de gravedad mientras más grande sea mayor es la tensión. Es por eso. Y después como son todas tensiones de corte las podemos sumar. Acuérdense lo que hacemos cuando hablamos de esa acción de pared de grada. ¿Se acuerdan? Que calculamos la tensión de corte por corte y la tensión de corte por torsión. Bien. ¿Aclaro algo o no? Sí. Me tendría que sentar a verlo bien detalladamente y capaz que ahí me saque más la duda digamos. Pero sí, sí, digamos, en general veo que está sumando digamos esfuerzos de corte. Claro, esfuerzos de corte. Ahora, ¿cómo los calcula? A los de corte por corte los calcula así como el corte dividido el área. Listo. Y los de torsión es lo raro, lo único raro que vemos acá. Primero calcula el movimiento torsor que ahí lo hace de esta forma que es la sumatoria de momentos y la fórmula para calcularlo es lo que resiste el movimiento de torsor es el movimiento de inercia polar que fue lo que calculaba ahí y la distancia al CG. Cuando está más lejos se ve que pica mirá, dónde está el de este es el de torso. Si vos estás más lejos que este punto tenés un movimiento de torsor más grande. ¿Ves? 0.50 0.50 y este otro que está más lejos es 0.63 Siento que está haciendo el mismo movimiento de torsor en esa dirección y Bueno, sí, sí, ahí está un poco más claro o sea, sería este es el 1 este es el 2 bueno, a usted después le va a quedar toda una notación bárbara este es el 3 que es la suma de todos ¿dónde está? 3 es la suma de estos los vectorcitos y después este es el resultante Perfecto Buenísimo entonces Bueno, si no escribí Sí, cualquier cosa le mando un mail ahí si me sale alguna duda más puntual si no hay nada más terminamos ahora Fernández de Córdoba te habilito el leer para hacer cosas ¿estás? Ya, perfecto gracias Sí, tenés 10 minutos 15 Dale Jorge una te comparto un ratito en la pantalla para consultarle algo y te la Dale Bueno, espera Dani aguanta que sí, sí cuando nosotros calculamos el i que bueno eso ya lo sabemos Sí y este el i5 que vendría a ser porque el punto 5 es este Sí este i5 lo compara respecto a esta distancia al l2 sobre 2 cuando calculamos el nuevo icg eso varía porque digamos que claro Sí, por eso tenés que calcular el cancione de nuevo Ah, bien, bien, claro yo no entendía si esto lo hacía por simetría o porque bueno era el icg entonces No, ahora es por el pero este a ver es bueno yo estoy queriendo señalarme eso es porque así tenés que calcular con la extensión de flexión fue lo mismo que hicimos recién claro sí, yo lo que no sabía por qué calculaba el icg pero bien ahí está o sea estos dos valores fíjate que el final de esa presentación está el diagrama de flujo mira si seguís más adelante está el diagrama de flujo ahí está la inercia la extensión es máxima el ancho de colaboración el área ves de nuevo ahí abajo ves calcula las áreas eso justamente donde te voy a estar señalando vuelve a calcular el icg y vuelve a calcular la inercia y así es lo mismo que yo hablaba nada más que en otro orden pero es lo mismo ah bien claro o sea yo digamos que pensé que era mucho más simple pero lo que hice ahí fue mal el que sirve crítico sobre el sigma máximo el que puso recién en la presentación ahora lo voy ah sí, sí está al revés pero bien 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 claro yo no sabía para qué calculaba el icg pero ahora lo entiendo bueno muchas gracias de nada ¿listo? bueno terminamos y ahí te habilito te mando un mail cuando esté Dani gracias profe nos vemos chau muchachos nos vemos nos vemos hermano hermano